Al formar una nueva familia, los cónyuges provienen de hogares con valores, con principios, hasta con hábitos diferentes. Muchas veces estas diferencias se convierten en zonas de conflicto a la hora de tomar decisiones y más aún al educar a los hijos. ¿Cómo pueden papá y mamá conformar un equipo, un conjunto único de valores que guiarán a la familia que fundan? ¿Y cómo pueden ponerse de acuerdo sin perder la individualidad, aún en situaciones difíciles en las que piensan de modo diferente? Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuk y los invito a que se queden con nosotros en este espacio para compartir experiencias prácticas positivas de la vida familiar. Estamos en Más en Familia para conversar hoy sobre cómo papá y mamá pueden ponerse de acuerdo para tomar las decisiones, incluso las más difíciles. Y tenemos con nosotros la familia Alemani. Miguel, Patricia, bienvenidos. Gracias. Y están aquí también con sus tres hijos. Gonzalo, ¿cuántos años tienes? Catorce. Catorce. ¿Y qué estás estudiando? En tercer año de secundaria. Muy bien, bienvenido. Gracias Gonzalo por venir. Y Matías, ¿cuántos años tienes, Mati? Yo tengo doce. Doce. ¿Y en qué estás estudiando? Primero de secundaria. Primero de secundaria. Y está la pequeña Briana. Hola Briana, qué bueno que viniste. ¿Cuántos años tienes? Tres. Tres. Ya eres una niña grande. ¿Y a qué se dedican Miguel y Patricia? ¿Qué profesión tienen? Bueno, nosotros somos, los dos somos psicólogos y también docentes de la Universidad de Montemorelos. Muy bien. Son psicólogos los dos. ¿Sienten ustedes que su profesión les ayuda en la vida familiar para mantener la armonía, para trabajar en equipo? Tres. ¿Creen ustedes que les ayuda, Pati? Sí, Doc. Cuando pensamos un poco acerca de esta invitación y del tema, conversamos bastante porque al principio Miguel dijo, no, no tiene nada que ver. Y yo dije, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Y entonces pusimos a debatir ideas y llegamos al acuerdo que sí, que sí, hay cuestiones en las cuales nos hemos sentido beneficiados. Con eso no quiere decir que todos tienen que ser psicólogos para tener herramientas que les puedan ayudar, pero sí hay cosas que yo considero que tenemos y que nos han favorecido, nos han alivianado el camino o acortado. En un ratito les voy a preguntar cuáles son algunas de esas. Pero entre tanto veo que sus hijos tienen una diferencia de edades importante. Gonzalo y Matías, ¿ustedes querían una nueva adición en la familia cuando llegó Briana? Sí, la verdad que sí. Yo siempre les pedí una hermana porque éramos puros hombres, entonces ya llegaba la hora. Ajá, bueno. Y llegó la hermanita. Mati, ¿les cambió la vida la llegada de Briana, de una niña en la casa? Es decir, eran dos varones, juegos de niños, carritos y otras cosas y de repente llega una niña, ¿les cambió la vida esto? Pues la verdad es que yo creo que sí, y bastante. ¿En qué sentido? ¿En qué cambió para ti? Pues básicamente en todos los sonidos que siempre se escuchan. Antes era como más silencioso, por decirlo de alguna manera. O sonidos de varones, ¿no? Porque me imagino que los niños no serían demasiado silenciosos, pero es diferente una niña. ¿Y ustedes ayudan a papá y mamá a atender a Briana, a cuidar a Briana? ¿Se ha conseguido un lugarcito en el corazón de ustedes y en el tiempo de ustedes? Sí, aunque se porte mal, aún así yo la quiero. Claro que sí. Mira, Briana, tienes dos hermanos grandes que te quieren y te protegen mucho. Yo creo que sí. Dígame, Pati y Miguel, ¿vienen ustedes de trasfondos diferentes? ¿Se encontraron con muchas diferencias cuando se casaron y empezaron a tener sus primeros hijos? Sí, le cuento un poquito. Nosotros nos casamos chicos, muy jóvenes. Teníamos 21 años. ¿Los dos? Sí, los dos cumplimos. Yo en mayo, el es de febrero y hasta diciembre de ese año nos casamos. Pero esperamos ocho años hasta que llegara Gonzalo. Oh, ok. Llegó un momento que hablábamos y decimos, pues bueno, yo ya tengo ganas, ya quiero que haya alguien más, ¿no? Miguel también. Y entonces, ya cuando supimos que él venía, la primera cosa que hice fue buscar mi libro de conducción del niño de Elena de White. Ok. Una autora que para nosotros es un referente, es muy importante en cuanto a orientarnos en la educación. Fija que tú eras psicóloga y supuestamente el desarrollo de la infancia, la psicología del niño, todo. Sin embargo, fuiste a buscar en un libro como la conducción del niño de Elena de White, que da consejos prácticos y lo que sabemos que es basado en las sagradas escrituras. Totalmente. Y entonces empezaron a conversar sobre cómo iban a educar a Gonzalo, que era el primero. Claro, era el primero. Sí, sí, sí. Y venimos de trasfondo diferente. ¿Qué diferencias se encontraron de base? Las diferencias, por ejemplo, ella viene de una familia que tiene a su papá, su mamá y su hermano. Y yo vengo de una familia donde muchos años vivimos desde muy chico solo con mi mamá. Mis papás son divorciados de muchos años y entonces mi mamá tenía una educación muy diferente a la de ella. Mi mamá era muy flexible y liberal con nosotros. Nos dejaba hacer muchas cosas y tomar decisiones desde muy chico. Sí, y eso impacta en la manera como uno ve el mundo. Seguramente a nuestros oyentes, a usted, le parecerá que algo así ha visto o ha vivido en su propia infancia. Padres con posiciones diferentes o incluso que sus cónyuges tienen una visión de la educación de los hijos que es... Sí, lo notamos en los horarios, por ejemplo. Cuando éramos novios, nos pusimos de novio muy chicos, primero de preparatoria. Ok, que es como primero de secundaria en algún país. Cuarto de secundaria. Cuarto de secundaria. Y entonces, por ejemplo, ella tenía horarios para ir al culto familiar. Cosa que en mi casa, aunque éramos adventistas, esa sistematicidad diaria era muy flexible según cada cual le conviniera. ¿Y cómo lo ven ustedes? Es decir, ahora le pregunto a los chicos. ¿Cuál de las dos opciones es la que ha predominado en la casa con ustedes? Entonces, ¿cultos diarios en horarios más o menos fijos o alguna modalidad flexible? Es como un poco de los dos, porque a veces podemos que llegamos muy tarde y lo hacemos a esa hora o puede que luego lo hagamos con un horario fijo. Eso sí. Ok, de modo que parece como que ustedes pudieron negociar, acomodarse y sacar lo mejor de las dos familias. Sigamos en Más en Familia, en un brevísimo corte y volvemos. Hola, mi nombre es Timmy Patterson y desde hace 5 años tengo el placer dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana, Piedra, Papel o Cuchara. Un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana. Y Más Bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Seguimos en Más en Familia. Estamos conversando con la familia Alemani sobre cómo los papás pueden ponerse de acuerdo, inclusive en las cosas más difíciles para la educación de los hijos, cómo hacer un frente unido. Y ahora que ya no tenemos a los niños aquí con nosotros, ustedes nos van a contar algunos secretos que les han funcionado. Díganos, ¿qué diferencias fueron las más notables y cómo se hicieron para ponerse de acuerdo? Bueno, cuestiones de hábitos, ponernos de acuerdo en cómo íbamos a manejar los horarios de los chicos. Ajá, el término de cómo funciona un día. Cómo funciona un día. Una rutina. Una rutina. Y eso es muy importante. Sí, yo vengo de una familia donde la rutina era lo que iba saliendo en el día. Y para ti, ¿cómo era la tuya? No, todo era rutina porque mis dos papás trabajaban. Entonces, teníamos que tener rutina ya que el que estaba con nosotros tenía que saber qué es lo que tenía que cumplir para que cuando llegara el otro del trabajo pudiera seguir el día. Entonces, tenía que estar coordinado. ¿Y a qué acuerdos llegaron? ¿O viven con las dos? No, llegamos a acuerdos que tienen que ver con principios bíblicos, con la educación adventista y con principios psicológicos que promueven el bienestar de los chicos. Por ejemplo, ¿cómo es su rutina hoy? Así, en esta época, incluso con los niños de edades diferentes. Cosas que no cambian a través de las edades. El horario de dormir, el horario de comer, el horario del culto familiar, el horario de vas a practicar deporte o va a haber música, tu práctica o tu clase. El horario de las tareas escolares. Cuando Briana llegó, como usted bien decía, se llevan nueve años con Matías y once con Gonzalo. Ya los niños estaban en otra etapa, tenían otra rutina. Así que, de repente, la rutina de un bebé, de un niño pequeño con esto era... Fue, fue, muchos, digamos, amigas, conocidos, nos decían, ay, empezaste de nuevo, ¿no? Y te miraban así con cara de, ¿cómo le vas a hacer? Sí, ¿no? Y yo, al contrario, sonreí, decían, no, pero estoy bárbara. Porque ya tuve, digamos, la manera de hacerlo con dos. Ahora lo estoy haciendo con ella, lo estoy disfrutando mucho. Porque como ellos estaban más grandes, ellos me ayudaban en muchas cosas a mí. Mientras yo tenía que bañarla, por ejemplo, ellos ya sabían que ese era el horario, ellos ya estaban bañados. O ellos ya sabían que después de ella venían ellos, ¿no? Ok. Y ya se autorregulaban. Sí. Las tareas igual. De modo que como que la llegada de la niña pequeña les ayudó a los hijos mayores a ser un poco más responsables de su propia rutina. Sí. Incluso del cuidado de la hermanita, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes aprovecharon esa situación que en otras circunstancias alguien podría pensar que era difícil. Sí. Para, con un propósito. Y tal vez en algún momento fue como que nos dimos cuenta después que estaba sucediendo, porque ellos se ofrecían, ¿no? O sea, la cosa más simple, tengo que hacer cena, ¿no? Estaba dormida y de repente se despertaba, Gonzalo la levantaba, la calmaba, ¿no? Entonces yo ya estaba aliviada de que tenía una solución, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa que nos pusimos de acuerdo es, de donde yo vengo, comer era lo que vos quisieras. Ah, se podía comer cualquier cosa. Mire, el dinero, eso no era un problema, así que íbamos, comprábamos, lo que quisiéramos comer. Y a cualquier hora también. Sí, ella viene de otra cuestión. Ajá. Y usted tiene que ver los chicos ahora. Mis hábitos de comida de mi casa materna es carnívora, lactobo, por decirlo de alguna manera. Y ella viene de otra cosa. Ajá. El consumo de carne era cero. Ok. Entonces, ¿qué hacemos con los chicos? Ah. ¿Y qué cambiamos nosotros? Sí. Cuando llegan los hijos es que uno se plantea esas cosas. Totalmente. Porque ya no estamos nosotros en juego, sino es qué es lo mejor para los hijos y qué hábitos uno tiene que modificar. Y para eso hay que hablar. Exactamente. No consumen carne. Ajá. Ellos son cero, aunque los hubiera tentado. No consumen gaseosas. Sodas. Sodas. Cero sodas. Consumen mucha agua. Y yo me sorprendo porque ahí es donde vienen los milagros. Cómo Dios transforma las familias. Sí. Lo veo en esta experiencia, ¿no? Uno viene de hábitos, por donde cojea, en salud, por muchas cosas. Y uno puede redarguirse con sus hijos. Y es interesante que la Biblia incluso da promesas. Es decir, uno trae de la casa un bagaje que puede ser positivo, negativo, un poco de cada cosa. Un poco de cada cosa. Y después tiene la posibilidad de decidir qué va a hacer y sabe que esa decisión va a durar hasta cuatro generaciones. Y eso nos pusimos de acuerdo. Porque acuérdese que en mi vida eso no era un problema. Pero ella más sistemática a su familia. Y entonces decidimos que así queríamos promover la educación con los chicos. Y usted tiene que ver los hábitos, cómo son de sistemático. De modo que ahora tú te sorprendes que tus hijos están... Es un milagro. Lo piensas como un milagro. Y en realidad no hay milagros. Es educación. Educación. Es educación. La educación es muy poderosa. Totalmente. ¿Cómo hacen para seguir poniéndose de acuerdo? ¿O ya tienen de acuerdo, han acordado todas las cosas de su vida y ya están? No, es cotidiano, es diario. Hasta en las simples cosas... ¿Podría poner un ejemplo para que los papás que nos escuchan puedan decir, ah, a mí me pasa lo mismo? Los chicos te piden algo. Ajá. Entonces vienen y te dicen, yo quiero salir. Ok. Y alguna vez dije, sí salí. Ajá. Entonces, solos, ya después me dice, eso no estaba porque yo tenía planificado tal cosa. Pero te voy a apoyar ahora en esta orden que vos diste con el propósito de hacer una idea en común. Ok. Así que cualquiera de los dos, digamos, puede tomar una decisión. Porque yo conozco familias que ante pedidos como eso dicen, ah, pregúntale a tu papá o pregúntale a tu mamá. Y a veces pregúntale acá, pregúntale allá y el niño dice, ¿cuándo van a tomar una decisión? O tal vez aprovecha esa ida y vuelta. Saben a quién preguntarle. Porque si yo dije, no, va con papá en secreto y papá dice, ah, sí. Y entonces ahí se arma el problema. Ok. Y cuando pasa eso, ustedes no reaccionan sus diferencias ante los hijos. Definitivamente no. ¿Por qué no lo hacen? Y la anécdota fue que yo tomé una decisión y después Patri me dijo, no, así no era. Mirá, así pasó. Pero ahora, para corregir esto, me dice, mirá, yo lo que quiero es esto, aquello. Entonces, continuamos con eso, pero lo corregimos después de la charla. Por ejemplo, ante un permiso, papá le dijo ya que sí, teníamos otro plan, pero yo no se lo había comentado claramente porque llegó recién del trabajo o lo que fuera. Y entonces es, ok, está dado el permiso, pero no indefinidamente, una hora, dos horas. Ah, ok. Entonces le vamos a poner un límite porque el plan de hacer lo que habíamos pensado y que ahora se lo cuento, supóngase una visita a una persona, como familia, lo que fuera. Y para el niño eso no es atractivo. No, para nada. Entonces es, bueno, ¿a qué hora querés volver? ¿Qué te dijo papá? Y no, me dijo que tres horas. No, tres horas no. A tal hora, antes, vamos a ir a buscar, ¿no? Entonces ahí está el negociar, especialmente con el adolescente. Sí, que tiene un sentido de la justicia prístino. Y todo es argumentativo, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué hasta esa hora? ¿Y por qué tengo que ir? ¿Y por qué no van ustedes solos? ¿No? Y así, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido es la flexibilidad. Pero sí no hay flexibilidad en, digamos, contradecir lo que papá ya opinó, lo que papá ya dijo. En todo caso, si yo no voy a estar de acuerdo, lo tenemos que hablar primero solos, nosotros, luego, ¿no? Ok. De modo que en el momento siempre es un frente unido, aunque el otro se haya equivocado. Sí, sí. Y para eso, Doc, volvemos a lo de las rutinas. Claro. Los niños tienen un horario para dormir. Brianna principalmente es la primera que se va a dormir. Ellos a veces quedan un rato más. Pero nosotros necesitamos, si o sí, tener nuestro espacio solos, ¿no? Donde él me cuenta todo su día tranquilo, donde yo le cuento también mis cosas. Y especialmente cuando salen estos temas de educación de los hijos, es donde nos podemos esplayar y a veces nos quedamos un buen rato. Nos están diciendo, nos están dando un tip muy importante. Y es que hay que tener tiempo, papá y mamá, para conversar solos. No se vayan. Seguimos en Más en Familia. En un minuto estamos de regreso. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Y aquí estamos en Más en Familia, conversando con la familia Alemani sobre cómo papá y mamá pueden hacer un frente unido en la educación de los hijos. Nos dieron algunos secretos, algunas ideas muy lindas y compartieron también algunas de las vivencias en su familia. Yo quiero preguntarles ahora, ¿cómo hacen para relacionarse con cada hijo? Ustedes tienen dos varones, 14, 12 años y una niña pequeña de 3 años. ¿Pueden educarlos a los tres así por igual? ¿Es como que en masa? ¿O necesitan alguna atención, alguna particularidad diferente en la relación con cada hijo? Sí, doctor. Totalmente. Cada uno tiene una personalidad diferente y eso surgió desde que nacieron. Gonzalo, por ejemplo, es súper tímido, muy callado. Matías es más expresivo, habla mucho más. Entonces te cuenta enseguida lo que le ha pasado a la escuela, etc. Brianna no para nunca de hablar. Entonces a veces estamos escuchando a alguno de ellos y ella está ahí. Interrumpiendo, inclusive, pidiendo la atención. Y dando su opinión también muchas veces. Entonces para nosotros es muy importante eso, tener en cuenta. ¿Y cómo uno puede conocer las diferencias entre los hijos? ¿Cómo se puede dar cuenta? Es el contacto. Hay que estar metido, perdón que use un regionalismo, metido en la jugada. Es como en el equipo para que esto vaya bien hay que estar ahí, en marca personal. Observando al hijo, mirando, conversando entre los papás. Una vez, por ejemplo, terminamos nuestro culto, digamos, de la semana, el culto familiar, y Gonzalo empezó a hablar, a contar de lo que habíamos estado platicando en el culto, pero él me seguía, me seguía, me seguía, me seguía. Brianna ya se había ido a dormir, Matías también. Y él me seguía. Estuvimos, no me acuerdo, pero hasta las doce y tanto de la noche, y él no dejaba de hablar, y estábamos los dos, y escuchando, preguntando. ¿Y por qué seguiste esa conversación? Él estaba emocionado, motivado, y tenía esa necesidad. Ok, así que como papás hay que estar muy atentos a las necesidades de los hijos y los momentos. Muchas veces los papás estamos tan ocupados que ese no es mi mejor momento para conversar. Y tengo otra anécdota. Salíamos de la escuela, algo pasó en la escuela, y me dice, tengo algo que contarte, muy angustiado, el mayor, no habla mucho, pero cuando habla, y dije, ¿qué necesitas? Y entonces me dijo, ahora estoy mal y no te lo puedo decir. Yo me alerté, adentro estaba a cien mil por hora. Pero le dije, cuando tú puedas, papá está acá, si querés podemos conversar. Sí, pero ahora no. Y yo quería que me lo diga ahí. Y yo podía haber presionado y decir qué pasó porque vas a ver y amenaza. Le digo, bueno, estoy bien ahí, estuve al pendiente, dando vueltas, y cuando él se abrió, ahí hay que estar. Y entonces empezamos a charlar de lo que lo había angustiado y las cosas que hablamos, pudimos ordenar lo que él iba a hacer próximamente con esa situación. Muy bien, así que hay que estar atento y saber cómo aproximarse al hijo. Todos nuestros hijos son diferentes. Totalmente. Ahora, ¿ustedes notan que los varones son diferentes de las niñas en algún caso? Sí. Es decir, ¿el género marca alguna particularidad? Bueno, sí, las niñas charlan mucho más. En nuestro caso, al revés, los niños, generalmente dicen los niños son los más revoltosos. Ellos fueron muy tranquilos toda su infancia y hasta ahora. Y ella es la más traviesa, alegre y la que ha movido igual a toda la familia. Nos movió a todo. En ese sentido, a nosotros nos pasó diferente. Y en cuanto a género también, ellos tienen una manera cariñosa de mostrarse con nosotros que no es la misma que Brianna. Brianna necesita mucho el contacto físico. Ellos tal vez es un abrazo y ya, ¿no? Pero ella le podés dar 10 besitos y ella está tranquila y te va a pedir 11, 12, más. En ese sentido es diferente. Y también en la dinámica de los hermanos. Ahora, ¿los hermanos se dan cuenta que ustedes los tratan diferente y no hay problema? Nunca nos lo han dicho. Probablemente ya lo asumen como su personalidad. Díganme una cosa que no han adoptado de lo que dice la psicología. Muy bien, yo me acuerdo a la mía. ¿Vos te vas a olvidar la tuya? La psicología muchas veces dice que el tiempo de calidad es lo más importante. Para nosotros la cantidad de tiempo en este estar disponibles para ellos, definitivamente. Estamos no a favor de la psicología. Es muy importante la cantidad. Cantidad y calidad. Sí, ambos. Porque a veces dicen, bueno, trabajo mucho, así que le doy calidad. No, usted tiene que armar el tiempo. Tiene que hacerse el tiempo. Ahora era el ducho porque es lo que piensa del mío. Sí, un secreto más. ¿Qué dice la psicología sobre la educación de los hijos que ustedes decidieron conscientemente no adoptarlos? Que ellos pueden saber lo que necesitan en la vida. Y les conviene. Y les conviene. Realmente, la guía segura es las Sagradas Escrituras. Definitivamente. Así que quiero decirles como una síntesis, porque seguiríamos hablando. Muchas gracias, Matrimonio Alemani. Que es muy importante seguir las Sagradas Escrituras. Papá y mamá tienen que tomarse el tiempo para conversar. Para estar disponibles con sus hijos. Para observarlos. Y para dialogar lo suficiente como para hacer un frente común. Los hijos es lo más valioso que tenemos. Y vale la pena cualquier sacrificio. Hasta la próxima. En Más en Familia. En Más en Familia.